Caminos que son vanos por Mary Baker Eddy Algunos individuos entretienen la noción de que la curación por la mente en la ciencia cristiana debería ser hipócrita y sólo denunciar el error en general, no diciendo nada en particular del error que está maldiciendo la humanidad. Estos son los insistentes en una falsa paz conveniente, colando mosquitos y tragando camellos. Son muy cobardes y demasiado ignorantes o malvados para revelar el mal desapercibido por los individuos y la sociedad y se excusan negando que ese mal existe. Esta errónea manera de esconder el pecado con el propósito de mantener la armonía ha dado licencia al mal, permitiéndole primero estar latente y oculto y luego romper en una llama devoradora. Todo lo que el error pide es que lo dejen solo, aun como en los tiempos de Jesús los espíritus gritaban, ¡Déjanos solos! ¿Qué tenemos nosotros que ver contigo? El magnetismo animal, en sus pasos ascendentes hacia el mal, seduce a sus víctimas por medio de razonamientos invisibles y silenciosos, invirtiendo los modos del bien con silenciosas y sutiles Atracciones contra la salud y la santidad impulsa a la mente mortal a pensar en forma errada e incita a cometer actos ajenos a las inclinaciones naturales. Las víctimas pierden su individualidad y se prestan como instrumentos voluntarios dispuestos a llevar a cabo los designios de sus peores enemigos, aun aquellos que inducen a su propia destrucción. El magnetismo animal fomenta desconfianza sospechosa, donde debía haber honor, temor donde el valor debía ser más fuerte, una creencia de seguridad donde está el mayor peligro, y estas mentiras miserables vertidas constantemente en su mente la consumen y confunden, dañando la disposición de ese individuo, disminuyendo su salud y sellando su ruina, a menos que la causa del daño sea descubierta y destruida. El magnetismo animal adormece a otras mentes y la víctima está en un estado de semi-individualidad con una niebla mental que no admite cultivo intelectual o crecimiento espiritual. El estado provocado por esta secreta influencia maligna es una especie de intoxicación en la cual la víctima es guiada a creer y hacer lo que, de otro modo, nunca pensaría o haría voluntariamente. Este método intricado de magnetismo animal es la esencia o espíritu del mal que embriaga a la humanidad. En esta era, está tomando el lugar de más antiguos y más abiertos pecados y otras formas de intoxicación. Para exponer la causa y los efectos de esta influencia maligna, será necesaria una lucha más dura de la que se ha necesitado para abatir los efectos malignos del alcohol. El hábito del alcohol es el uso de formas de la materia más elevada con las cuales hacer el mal, mientras que el magnetismo animal es la forma más elevada del mal mental con la cual se completa la suma total del pecado. Esta pregunta se formula frecuentemente. ¿Por qué hay tanta división entre los que practican la curación mental? Contestamos. ¿Por qué no practican en estricto acuerdo con las enseñanzas de la curación de la mente en la ciencia cristiana? Si hicieran esto, habría unidad de acción, siendo como los discípulos de antaño, unánimes en un mismo lugar. Recibirían un flujo espiritual imposible bajo otras condiciones y así reconocerían y resistirían el magnetismo animal que los está engañando y descarriando. El practicista mental malintencionado al interferir con los derechos de la mente destruye el verdadero sentido de la ciencia y pierde su propio poder para sanar. Trata de compensarse por su propia pérdida impidiendo por todos los medios concebibles el éxito de los demás. Verás que este practicista dice que el magnetismo animal jamás lo molesta, pero que Mary Baker Eddy enseña el magnetismo animal y dice esto para ocultar su crimen de mala práctica mental, para avanzar con sus designios inescrupulosos. Los frutos naturales de la curación por la mente en la ciencia cristiana son la armonía, el amor fraternal y el crecimiento y la actividad espiritual. El propósito malicioso del poder mental pervertido o magnetismo animal es paralizar el bien y dar actividad al mal. Origina parcialidad y engendra envidia y odio. Pero, como la actividad no es de ninguna manera un derecho del mal ni de sus emisarios, no deberían ser alentados a actuar. Debido a que esta época está maldecida por un enemigo del bienestar humano, rencoroso y al acecho, aquellos que son los más verdaderos amigos de la humanidad y conscientes de su deseo de hacer lo justo y de vivir una vida pura y cristiana, deberían ser más celosos en hacer el bien y estar más alertas y vigilantes. Entonces, tendrán éxito en la misma medida y obtendrán gloriosos resultados. A menos que nuestros ojos sean abiertos a las modalidades de la mala práctica mental que opera en una forma tan sutil que equivocadamente tomamos sus sugestiones como si fueran los impulsos de nuestro propio pensamiento, la víctima se dejará ir a la deriva en la dirección equivocada sin saberlo. Estén siempre en guardia contra este enemigo, vigilen sus pensamientos y vean si ellos conducen hacia Dios y hacia la armonía con sus verdaderos seguidores. Guarden y fortalezcan su propia ciudadela más fuertemente. Así, llegarán a ser más sabios y mejores por cada ataque de su enemigo. Y la regla de oro no se oxidará por falta de uso ni será mal interpretada por la influencia adversa del magnetismo animal.